La Policía Nacional, el GAULA y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de cinco presuntos guerrilleros de las disidencias de la FARC en Arauca, Casanare y Boyacá. Son sindicados de los delitos de concierto para delinquir y extorsión. La Policía Nacional se permite informar que en las últimas horas en los municipios de Tame, Sacama, Casanare y Bogotá, en una operación realizada por nuestro GAULA de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logró materializar cuatro diligencias de allanamiento y registro, donde se logra la captura de cinco presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Estructura 28 de las disidencias de las FARC, el cual delinque en los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá. Estas personas fueron capturadas por órdenes de captura expedidas por los delitos de concierto para delinquir, agravado y extorsión. Una de las personas fue capturada en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico y porte y tenencia de armas de fuego. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, dijo que dentro de las capturas se encuentra alias Eliana, quien era la encargada de la parte logística de las disidencias de la FARC en Arauca. Es importante destacar que dentro de los capturados se encuentra alias Eliana, quien era la encargada de proveer de pertechos logísticos a la estructura del Grupo Armado Organizado Residual Estructura 10, que delinque en el departamento de Arauca. Estas personas eran integrantes de la Comisión Financiera y Logística del Grupo Armado Organizado Residual Estructura 28 y como lo dije anteriormente, se encargaban de prever todo el material logístico para estas estructuras. Es importante también destacar que uno de los capturados fue capturado en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego, al cual se le encontró en su poder varias armas de fuego. El alto oficial aseguró que estos cinco delincuentes eran los encargados de realizar las respectivas extorsiones a transportadores, comerciantes y ganaderos. Estos delincuentes eran los encargados de realizar extorsiones a transportadores, comerciantes, ganaderos, agricultores en esta zona del país. Este es un golpe contundente contra esta estructura y dejamos claro que es una operación articulada y coordinada entre diferentes unidades de policía, entre el departamento del Casanare, el departamento de Arauca, con el departamento de Boyacá. También importante destacar que dentro de estas diligencias de allanamiento y registro se logró la incautación de una escopeta marca Beretta calibre 16, una escopeta marca Remington calibre 12, dos equipos de cómputo portátil con abundante información y doce equipos de telefonía móvil celular. Esta operación, denominada Faraón, hace parte de otras operaciones que se han realizado coordinadamente con otras unidades de policía. La Policía Nacional sigue trabajando coordinadamente con otros departamentos de policía y seguimos dando golpes contundentes para lograr desarticular y desmantelar estas estructuras que tanto daño le hacen a esta zona del país. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización. La Policía Nacional